Quiero escapar de las horas de cada momento Sin ti quiero perder en tus brazos colmando mis ansias De ti Y tú no estás Y tú no estás Y yo me quedo ciega Y tú no estás Y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío Tú, el fuego que me consume Y tú, el fuego que me acaricia Y tú, el fuego que me da vida Amado mío, amado mío Tú, el fuego que me acaricia Y tú, el fuego que me da vida Amado mío, amado mío Amado mío Tengo tu risa en mi mente sintiéndote cerca de mí Miro en la gente que pasa Pregunto en silencio por ti Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias Amado mío, amado mío, amado mío, amado mí, 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 amado Amado mío, amado mío, amado mío El fuego que me consume, la plata que me acaricia El agua que me da vida, amado mío La triste melancolía, tan confundiendo de día a día Teniendo de mi agonía, amado mío Amado mío, amado mío Si tú no estás, si tú no estás con ella ¿Cómo estás? Me muero de soledad ¿Cómo estás? Quiero hacer tu cariño ¿Cómo estás? Me rompe mi corazón ¿Cómo estás? Me muero de soledad